Y aquí tenemos la laundry, lavado y secadora, incluso de laundry. Y aquí tenemos el garaje, con caja de breques. No está bien cerrado, no está bien cerrado. Ah, bueno. Yo lo que confío es que se suba por aquello, ¿no? Tú vas a ir por aquello, ¿no? Aquí tenemos el aire acondicionado central. La planta de tratamiento del agua. Y aquí tenemos el cuarto de arte. Aquí está el lote. Aquí está ganadito. Los vecinos. La planta de tratamiento del agua. La planta de tratamiento del agua. Ahora vamos a ver. Bien. La planta de tratamiento del agua. La planta de tratamiento del agua. Los vecinos. El Espíritu Santo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.